se vamos bueno buenos días hasta esa noche soy el cerro tatacahuete en down miren con toda la pípola y vamos ya ahora sí bienvenidos por fin después tanto tiempo ya vamos para arriba miren en la olla ahora sí por fin miren miren ya hay mucha seguridad y vamos a ir viendo bueno ya no sé si van a agradar muchos vídeos o unos dos o tres vídeos vamos a ir viendo mira viene todo el grupo bueno ahí vamos a subir al cerro tatacahuete más bien conoció el cerro de tetas de cabra arriba bueno ah igual nada ahora sí según ya está pintada la pero es que hay como que varios hay varios a ver bueno para qué lado que se fueron por aquí sí sí, para este lado ahí vamos para arriba, ahí vamos para arriba miren ahí está una parte ya vamos a la cima del... hasta el cielo vamos para arriba hasta el cielo miren miren el amanece como está ya está amaneciendo, ya está amaneciendo ay no se le olvide, da en la sesión like miren, vamos para arriba acá mejor que van a hacer dos vídeos nada más uno, aquí, subiendo y uno, b IM Good morning Oh, ah Miren, ya estamos subiendo todo eso Está bien Miren, 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 miren como está aquí Aquí en Po Że Interimmo Miren, tenemos todo el grupo ¡Vamos! ¿Puedo subir la primera vez? Sí ¿Sí? Años que iba a subir y mañana y mañana y de pura cita Y eso que está pasando aquí ¿Ah? Y eso que fundí aquí Fíjate Ya iba a subir solo pero es que... Es que si no subo ahora ya no voy a subir Vamos a aprovechar Iba a aprovechar de una vez Ahí quedó gente abajo Un canto ahora sí Vamos a ir ¿Van siguiendo? No, primero el cepito Somos como una hora y media ¿Qué dije eso? ¿Es por este lado o están las flechas? Por acá Por este lado Ya paramos tantito Vean las vistas ¿Está pesadito o no? Algo viene Buenos días Ahí vamos Vamos subiendo Hasta arriba Todo nos falta un buen rato Muy bien Está San Carlos aquí Vamos a subir un rato más Ahí está todo De este lado nomás La luna está pegando Miren ¿La has visto? Aquí andamos ya Bueno Vamos para arriba Aquí empieza ya hora de bajada Vamos a subir un rato más Miren Ese es el cerdo tecagui Aquí vamos bajando Vamos bajando Y nos vamos a subir otra vez para arriba Ay Dios mío Qué barba Primera vez que nos subimos al cerdo tecagui A ver Vamos a subir otra vez para arriba Miren Las vistas que tienen Todo lo que es la ciudad de Guayma y Puerto Llegamos a la cima Miren Vamos a cortar el video Un ratito más Miren Bueno es fácil No se está muy impuesto Y ya te Vamos subiéndolo Miren A ver la gente Vamos Mira dónde vamos ya A la torre ¿Llegamos? Sí Es lo que queríamos ver En la torre Bueno Siéntate ahí Miren 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 Más arriba Miren Miren Ahí está Miren 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 Tienes el caminito va ¿Qué? Caminito Sí Sí está ahí Bueno Me había dicho Aquí andamos ya Vamos subiendo Miren Hasta la manga Uno Dos Tres Y el faro Ando y fuimos Miren Hasta el faro Miren Hay un botiquín aquí Está Está bien Miren Miren En la torre Miren 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 Ahí están los carros Miren Miren Hay gente arriba Bueno Vamos a cortar Porque ya está muy pesada No puedo filmar aquí abajo Bueno Fin del video Bueno B Bueno Miren